Y como dice Nico, sí, sí, una vez más, de la planta, la cupé, una más, dice Tu encuentro no es algo casual, para mí es un poco ilógico, he vivido un acto histórico Tú me has llevado a mi viajar, eres mi amor platónico, viajé hasta aquí por un precio módico Definitivamente tus labios tienen algo magnético, debo tomarme algo energético No quiero que se pase este momento mágico, por eso me pongo romántico Te besaré, hasta sentirme tuyo, e inventaré, un mundo para los dos Te abrazaré, y sentirás mi calor, haremos sexo con ropa, esto será entre tú y yo Este es el remix Quédate conmigo, disfruta el momento, no dejes pa' mañana lo que sientes por dentro Como yo lo soñé, así seré nuestro encuentro, hacerte el amor, te quedas sin aliento Hace tiempo yo pensaba, bebé, en ese labio dulce como la miel, lentamente acariciarte la piel Te besaré, te besaré, hasta sentirme tuyo, te inventaré, un mundo para los dos Te abrazaré, y sentirás mi calor, haremos sexo con ropa, esto será entre tú y yo Bailémoslo, bailemos los dos Sí, sí, una vez más Una más La escupé, que explote, bebé Te miraré, porque yo, mirándote a la cara me di cuenta que me muero Por tocarte, como yo, te soñé en cada noche que me desvelaba Mami, sin tu calor, pero no, iré mis sueños en el suelo y aunque casi muero Te encontré, te encontré Te besaré, hasta sentirme tuyo, e inventaré, un mundo para los dos Te abrazaré, y sentirás mi calor, haremos sexo con ropa, esto será entre tú y yo Bailemos los dos Prendiendo fuego, la pista de nuevo DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex